Hola a todos, primero que nada me presento, soy la doctora Tania Guado, soy internista, hematóloga y especialista en trasplante de células madre y orgullosa mamá de un bebito de cuatro meses. Hoy me gustaría platicarles sobre un tema que afecta a muchas personas y familias en todo el mundo, el cáncer. También hablaremos un poquito sobre los cuidados paliativos y la perspectiva desde la ética clínica. Siendo una de las principales causas de mortalidad hoy en día, el cáncer es una realidad que nos afecta a todos, directa o indirectamente, y es fundamental abordarla desde diversas perspectivas para comprender la magnitud de sus desafíos. En primer lugar, el cáncer es una enfermedad que ha desafiado a la humanidad a lo largo de la historia. Es un término que engloba un conjunto diverso de enfermedades caracterizadas por crecimiento descontrolado de células anormales. Esta enfermedad no solo impacta la salud física de quienes la padecen, sino que también afecta su bienestar emocional y mental, así como las dinámicas familiares y sociales. En el camino de enfrentar el cáncer, la importancia de los cuidados paliativos emerge como un elemento esencial. Los cuidados paliativos no solo se limitan únicamente a los últimos días de vida del paciente, más bien constituyen un enfoque holístico desde el momento del diagnóstico. Buscan aliviar el sufrimiento, mejorar la calidad de vida y proporcionar apoyo emocional tanto al paciente como a sus seres queridos. En este punto, es de vital importancia reconocer que los cuidados paliativos no son sinónimos de rendición ante la enfermedad, más bien se integran de manera complementaria con los tratamientos curativos. Proporcionan un apoyo continuo, abordando no solo el dolor físico, sino también los aspectos emocionales y espirituales del paciente y su familia. De esta manera, los cuidados paliativos se convierten en un faro de compasión y dignidad en el camino del paciente oncológico. Pasando ahora a la perspectiva desde la ética clínica, el cáncer nos plantea dilemas éticos muy complejos en el ámbito de la atención médica. La toma de decisiones sobre los tratamientos agresivos, la gestión del dolor y las conversaciones sobre el final de la vida son situaciones que requieren una cuidadosa consideración ética. En este contexto, es esencial respetar la autonomía del paciente, permitiendo que tome decisiones informadas sobre su tratamiento y cuidado. Al mismo tiempo, los profesionales de la salud debemos ser guías comprensivos, brindando información clara y apoyo emocional en momentos difíciles. La responsabilidad ética no solo recae en los hombros de los profesionales de la salud. Como sociedad, tenemos que cultivar una comprensión más profunda de la importancia de los cuidados paliativos y la toma de decisiones éticas en el contexto del cáncer. Al hacerlo, construimos una red de apoyo que abarca a todos los afectados, ofreciendo consuelo y compasión en momentos críticos. En conclusión, el cáncer es una enfermedad que nos desafía a todos. La combinación de cuidados paliativos y una perspectiva ética en la atención médica nos brinda la oportunidad de abordar esta enfermedad de manera más compasiva humana. Al reconocer la importancia de cuidar tanto del cuerpo y del espíritu y al actuar con ética y comprensión, podemos construir un camino más esperanzador para aquellos que presentan el cáncer y sus seres queridos. Gracias.